dímelo y mafiosos que es la que hay entiendo mucha gente verdad decimos wow de mi spot location donde tú hayas puesto tu spot location caminar al al gatorade facility es larguito si están viendo aquí mira yo estoy aquí mi spot location es aquí mismo en los leaders en los vipers perdón y es aquí cuando tú vienes a ver son cuánto dice aquí miren para que tengan una idea aquí dicen quinientos treinta y cinco cincuenta y nueve metros as far so what you gonna do lo que vas a hacer es bien sencillo dale a option a island progression para aquí rápido en my health cuando de aquí aquí tiene los turbo boost y tiene los skill boost también tú compras lo que tú quieras comprar aquí lo añadas en el cajito automáticamente ya lo tienes en el carrito le da view card purchase that's it y ahí lo tienes una forma bien rápido de comprar tu gatorade or your boost no lo quieres comprar pero vamos aquí así que nada gurillo espero que hayan disfrutado de este pequeño vídeo no olvidar el like, comment, share y pendiente a muchas cositas de NBA2K22 aquí en mi canal gente y amos